Los castillos medievales eran esas imponentes fortalezas de piedra con altas torres y robustos muros diseñados para aguantar los ataques y repeler a los enemigos durante las numerosas guerras de la edad media. Y aunque hemos visto numerosas de estas moles en los paisajes europeos, siempre lo hemos hecho desde fuera. Las imágenes que nos llega de su interior vienen siempre adulteradas al pasar por el prisma de Hollywood y la cultura popular. Lo que creemos que son habitaciones normales en un castillo medieval se aleja bastante de lo que encontraríamos en la realidad. Por eso nos vamos a valer de un modelo 3D diseñado específicamente para este vídeo con el objetivo de entender mejor cómo era el interior de un castillo medieval realmente. Pero antes quería dejaros saber que llevo unos meses subiendo un short diario sobre la edad media. Que aunque han atraído un montón de público nuevo, por cierto, hola, económicamente hablando son muy poco rentables. Y los vídeos largos como el de hoy requieren muchas horas de trabajo más los gastos del artista 3D y los de mi editor. Por este motivo tengo una página de Patreon donde los que se lo puedan permitir y quieran pueden apoyarme económicamente y ayudarme a seguir haciendo vídeos sobre la edad media como el de hoy. Ahí los Patreons podéis dar ideas para futuros vídeos, verlos antes que los demás y tener acceso al contenido exclusivo como los shorts que me ha censurado YouTube. Así que ahora sí que sí, poneos cómodos, ¡empezamos! Muy buenas a todos, soy Escocés y en este vídeo vamos a hablar del interior de los castillos medievales. Más concretamente, el tipo de habitaciones que encontraríamos realmente en un castillo de la edad media. Debido a la fantasía épica y la cultura popular, tenemos una idea equivocada de cómo eran los castillos en este periodo. Las altísimas torres de la Fortaleza Roja de Juego de Tronos, la imponente fortaleza de Barabdur del Señor de los Anillos o incluso el Castillo de la Cenicienta de Disney son claros ejemplos de cómo se han romantizado los castillos medievales. Y no me malinterprete, soy fan de la fantasía épica medieval desde que vi Willow de pequeño. El Señor de los Anillos es mi película favorita y me encantaría perderme por el Novigrad de The Witcher 3, pero la realidad histórica es muy diferente. De hecho, la mayoría de los castillos medievales eran mucho más pequeños de los que pensamos teniendo de una a dos habitaciones. Sé que esto a mucha gente le puede costar creerlo, pero sí, la inmensa mayoría de los castillos eran así de pequeños. Piensa una cosa, con el alto coste de construcción y si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de nobles con castillos estarían incluidos en la baja nobleza como varones y caballeros, los que no eran exactamente ricos, podemos entender que hubiesen tantos castillos así de pequeños. Y es que había muchos de ellos que eran una simple torre, lo que conocemos como una torre de vigilancia, pero que al tener gente viviendo dentro se les considera castillos. ¿Eso quiere decir que no habían castillos grandes durante la Edad Media? Por supuesto que los había, pero eran mucho menos comunes, se construyeron al final de este periodo y sufrieron múltiples ampliaciones a lo largo de los siglos. Muchos castillos comenzaron siendo muy pequeños y a medida que pasaban los siglos y las familias que los habitaban se enriquecían, los iban ampliando como veremos a continuación. Pero antes quiero aclarar otro concepto erróneo que tenemos acerca de los tipos de habitaciones que esperamos encontrar dentro de un castillo medieval, debido de nuevo a Hollywood y la cultura popular. El salón del trono, icónica habitación presente en todos los castillos de los reyes de series y películas, como la enorme sala con el imponente trono de hierro, o la preciosa habitación con Denethor bajo el trono de Gondor, no. Lo de que todos los castillos medievales debían tener una sala del trono, pues no era cierto. La icónica mazmorra que todo castillo debía de tener, no. La mejor manera de entender que habitaciones esperamos encontrar dentro de un verdadero castillo medieval histórico, es entender que era un verdadero castillo medieval. Y no es otra cosa que una residencia privada medieval fortificada, por supuesto hay excepciones, no todos los castillos medievales entrarían en esta definición, pero la mayoría sí lo harían. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es empezar por un castillo que cumpliría con los requisitos mínimos para encajar en esta definición. Lo que sería el castillo más pequeño que el más humilde de los nobles podría llegar a permitirse e iremos añadiendo más habitaciones haciendo crecer el castillo como lo haría el de una familia noble que con los siglos aumentara su riqueza. Si volvemos a los requisitos mínimos nos encontramos con una única habitación con lo necesario para vivir. Esto incluiría un hogar donde cocinar y con el que calentarse, una cama probablemente doble donde dormiría toda la familia. Sí, incluso para gran parte de la nobleza tener camas individuales era un lujo bastante raro. A medida que la riqueza del señor aumentara y el tamaño de su castillo creciera sería una rareza que se podrían permitir, pero no nos adelantemos. A este nivel una cama doble sería lo normal, al igual que una mesa donde comer y algún tipo de caja o cofre para almacenar sus pertenencias. Con eso cubriríamos los requisitos básicos de habitabilidad. Y como veis en el modelo, una estructura fortificada, en este caso con una simple entrada elevada y unas almenas para ayudar a la defensa, se cumplirían los requisitos para clasificar esto como un castillo medieval. Si es cierto que se pueden encontrar muchos más elementos defensivos característicos de un castillo medieval de los que se ven en este modelo, pero en este vídeo nos vamos a centrar en los tipos de estancias que encontraríamos dentro de estos. Sobre las estructuras defensivas y su uso ya haré un vídeo próximamente. Y podéis estar pensando, ¿y quién querría vivir en un sitio así? Mucho menos un noble, por muy humilde que fuese, pero lo cierto es que la gente pasaba la mayoría de su tiempo fuera atendiendo a las muchas tareas que tenían. La casa, o en este caso el castillo, se usaba como refugio por las noches y para protegerse del frío. Y podemos encontrar muchos ejemplos de castillos tan básicos como este. Aunque quiero centrarme en lo que podemos encontrar en el interior del castillo, debo explicar ciertas partes del mismo que normalmente encontraríamos en el exterior, pero que eran fundamentales en la vida de una familia noble. Esto sería un lugar donde almacenar la comida, una despensa como esta sería lo normal, y otro lugar donde almacenar la leña, ya que a este nivel no tendrían espacio en su interior. Y como ya te estás imaginando, así es como nace la necesidad de amurallar el castillo, para poder proteger lo que no queda en el interior. Los animales del señor que con casi total seguridad tendría, quedarían protegidos también tras la muralla en un corral o establo. Una fuente de agua fresca era muy importante, bien de un río, si lo hubiese cerca, o un pozo. Y tampoco sería raro ver un agujero en el suelo o una letrina, eso si no había una corriente de agua cerca. Digamos que el hijo del noble que ordenó construir este castillo ha heredado la propiedad, y con la riqueza acumulada decide hacer la primera ampliación del castillo. Esta sin duda sería separar las funcionalidades de la única habitación. Hasta ahora todo lo que se necesitaba hacer se hacía en una misma habitación que era dormitorio, la cocina, el comedor y donde recibir a los invitados. Así que la nueva estancia estaría dedicada a una de estas tareas. Normalmente este segundo cuarto sería el dormitorio. Aquí, si se lo pudiese permitir, el señor añadiría un segundo hogar con el único objetivo de calentar. Y la antigua habitación serviría de cocina, comedor y un lugar donde recibir a los invitados. Y este sería el tipo de gran salón más básico que podríamos encontrar. Nada que ver con esto, ¿verdad? Esta ampliación creaba una separación entre el señor del castillo y sus criados o invitados. Dejando una zona privada a la que solo tenía acceso el señor y su familia, y otra pública donde trabajarían los sirvientes y comerían los invitados. Esta separación hacía destacar más el estatus social del señor frente a los sirvientes, lo que era bastante importante en esta época. Quiero aclarar una cosa antes de continuar. Aunque he hablado de ampliación, lo cierto es que muchos castillos medievales se construían directamente con estas dos habitaciones y no siempre era una mejora. Y por otro lado, hay que señalar que era mucho más barato construir un piso encima del ya existente que una habitación contigua. Pero para este vídeo es más fácil enseñaros el interior de las habitaciones y comenzamos a expandirnos horizontalmente. Así que nuestra familia de nobles favorita empieza a aumentar su poder, a ganar renombre y ser lo suficientemente rica como para ampliar el castillo otra vez. A este nivel, lo común era tener una habitación donde comer y recibir invitados mucho más grande. Ahora sí que tenemos un gran salón digno de la alta nobleza medieval. Su dormitorio no tenía por qué ser más grande, aunque no sería extraño que aumentara el tamaño. Y pese a que no esté representado en este modelo, tampoco sería raro que hubiesen más camas dentro para la comedia de los mismos miembros de la familia. ¿Y para el resto de habitaciones? Aquí comienza un poco a variar en función de lo que el señor prefería. Sería lógico que quisiera separar la cocina del gran salón, distanciándose aún más de los criados, dándoles su propio espacio donde trabajar. Por otro lado, quizás el señor prefería mantener la cocina en el gran salón y aprovechar esta habitación para tener su capilla privada. Era muy común que durante la edad media los nobles tuviesen su propia capilla en su residencia. Pero no siempre estaba en la torre del homenaje, también se podía encontrar como un edificio aparte en el patio exterior. Como os digo, en este nivel dependía puramente de lo que al señor le resultara más cómodo. Hay una función en este tipo de castillos medievales de una de sus habitaciones que normalmente la gente desconoce. El gran salón, que es la sección pública del castillo, se la conoce por ser la habitación donde el señor come con su familia, los sirvientes más privilegiados que el noble considera dignos de comer con él y su guardia personal. Esta bien podría ser de 1 a 5 soldados, incluso en algunos casos de hasta 10. Aunque bueno, a estos también se les podría considerar caballeros dependiendo de la situación. Por la noche, después de cenar, esta habitación también funcionaría como la habitación de invitados. Las mesas y bancos serían retirados y se colocarían temporalmente una especie de camas plegables, más parecidas a camillas. Y aquí sería donde dormirían los invitados cuando los hubiese y los soldados que componen la guardia del señor, lo que técnicamente convierte el gran salón en los barracones del castillo. Aunque no sale representado en nuestro modelo, en un alojamiento de este tipo no es extraño encontrar un retrete en la torre del homenaje. Este sería muy básico. En uno de los muros habría un simple asiento sobre un agujero que daría un pozo negro y en algunos casos directamente al exterior. En cualquier caso, uno de los sirvientes se encargaría de recoger los asuntos del noble todos los días. Un castillo como este, de solo tres estancias, con un dormitorio para el señor y su familia, una cocina donde también trabajaba el resto de sirvientes y un gran salón que servía a la vez de comedor y barracones, componía un castillo medieval típico y muy digno de cualquier noble. Y por si te lo estás preguntando, sí, este era perfectamente aceptable para muchos reyes durante los primeros siglos de la Edad Media. A medida que pasaban los siglos, avanzaba la era medieval y con ella sus castillos. A partir del siglo XI, los nobles y los reyes cada vez acumulaban más tierras y más riquezas que les permitían ampliar o construir castillos todavía más grandes. Así llegamos a este nivel donde el número de habitaciones en el interior de un castillo se había doblado. La verdad es que desde este punto no hay una estricta lista que marque cuáles serían las siguientes habitaciones que el señor añadiría a su castillo. Esto dependería por completo de lo que el señor prefiera. Pero sí os voy a decir las que eran más comunes encontrar en los castillos en la segunda mitad de la Edad Media. Lo más normal era dedicar la planta baja a las zonas públicas del castillo. De este modo se separaría aún más las estancias del señor de las zonas donde trabajarían sus sirvientes, ya que la planta de arriba estaría por completo dedicada a las habitaciones personales del noble y su familia. Si vamos de habitación en habitación, encontraremos que generalmente en la planta inferior estaría la cocina conectada a un almacén. En estas dos habitaciones trabajarían y pasarían la mayor parte del tiempo los sirvientes. En ocasiones, si el señor era lo suficientemente rico, habría añadido un ala al castillo donde se encontrarían los dormitorios de estos sirvientes. Y por supuesto, estos siempre estarían conectados a la cocina o el almacén. El gran salón seguiría estando en el mismo sitio, pero en un castillo de este tamaño solo haría las veces de comedor y sala de invitados, ya que los soldados tendrían sus propios dormitorios fuera de este edificio principal. Torres habrían sido añadidas a las murallas como elementos defensivos y sirviendo como barracones de los soldados del señor. A estas se las conoce como las torres de guardia. Y aunque este vídeo esté dedicado al interior de los castillos medievales, debo señalar que a estas alturas es muy probable que hubiese un segundo patio amurallado, dando una segunda línea defensiva a la fortaleza. Pero como os decía, sobre las defensas de un castillo ya haré otro vídeo. La planta de arriba de la torre del homenaje estaría completamente dedicada a los aposentos del noble y su familia. De nuevo, según las preferencias del señor, aquí encontraremos distintas distribuciones. Por supuesto, en esta planta estaría el dormitorio del señor, quizá otro dormitorio más para otros miembros de la familia. También era muy normal encontrar una gran estancia que se asemejaría a lo que hoy llamamos cuarto de estar. En Inglaterra y Francia lo conocen como solar, y no es otra cosa que una habitación donde el señor pudiese trabajar, pasar el tiempo con su familia o incluso dormir, porque no era raro tener una cama en esta habitación. Por cierto, se le llama solar porque al encontrarse en la planta de arriba era lo suficientemente seguro como para tener grandes ventanas que dejaran pasar más luz solar. Aunque esto era lo más común, también se podía encontrar una capilla privada en la planta de arriba si así lo deseaba el señor, o cualquier otra distribución de este tipo de habitaciones que os he comentado. El castillo representado en este modelo sería considerado como grande durante la Edad Media, y por supuesto que había castillos más grandes, y muchos más grandes aún, pero eran una minoría y normalmente se verían en los dos últimos siglos de este periodo. ¿Y qué habitaciones podíamos encontrar en castillos todavía más grandes? Pues ampliaciones del tamaño de las habitaciones ya existentes y duplicaciones de los tipos de habitaciones que ya hemos comentado. Un segundo dormitorio, un tercer dormitorio, dormitorios para invitados de modo que no tuvieran que usar el gran salón. También se pueden encontrar más cuartos para los sirvientes, dormitorios dedicados a la guardia personal del señor, salas donde los hijos del noble recibirían las clases dadas por su tutor, incluso baños, una estancia donde se prepararían los baños calientes para el señor. Los castillos de un tamaño tan grande solo pertenecerían a los reyes y a los más ricos de la alta nobleza, y eran excepciones entre la mayoría de castillos más modestos del resto de los nobles. Y a medida que el rey se hacía más y más rico, sus castillos crecían cada vez más y más en tamaño, llegando al punto de perder su propósito de fortificación militar, convirtiéndose en palacios. Y muchos de estos palacios fueron construidos en un estilo neogótico, imitando los elementos defensivos de un castillo, pero solo era por estética, ya que no tendrían ninguna función militar. Pero por supuesto, todo esto de los palacios fue siglos después de la Edad Media. En este vídeo os he enseñado el tipo de habitaciones que se podían encontrar realmente en un castillo medieval. El modelo ficticio que hemos usado para este vídeo no es un esquema que cumplieran todos los castillos medievales, ni su distribución y diseño era igual en todos ellos. Simplemente lo he usado para explicar el tipo de habitaciones y sus funciones que se puede esperar encontrar en un castillo histórico, al igual que para representar su verdadera escala. La torre del homenaje aquí representada podía tener múltiples variaciones, como vemos en estos planos de otros castillos medievales, donde podemos ver que algunos tenían los barracones situados en la entrada del mismo, dejando el gran salón un piso más arriba. Otros tenían almacenes subterráneos y muchas otras combinaciones que podíamos encontrar, pero en general, con este vídeo te puedes hacer a la idea de cómo era realmente el interior de un castillo medieval. Si bien no hemos hablado sobre los edificios exteriores que podíamos encontrar dentro de las murallas, estos aumentaban el número y tamaño a medida que la riqueza del señor aumentaba. Y con respecto a las muchas defensas y valor como fortaleza militar, no hemos hablado nada porque, como ya os he dicho, ya haré un vídeo en profundidad sobre el tema. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Conocías el tipo de habitaciones que se encontraban dentro de un castillo medieval? ¿Creías que el interior de un castillo de este tipo era diferente? Cuéntamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y en especial a los que me apoyan en Patreon, sin los cuales este vídeo no sería posible. Y no olvides darle al like si te ha gustado el vídeo y sobre todo, recuerda que eres maravilloso. ¡Gracias por ver el vídeo y sobre todo, recuerda que eres maravilloso y sobre todo, recuerda que eres maravilloso.